Manta saludos. Saludos a todos. Saludos a todos. A mi madrina. Y a mi madrina y a mi pandino. ¿Quién más? Coy y Lupe. Y Beto. ¿Quién más? Nayani. 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 ¿Qué más? Que va. Que Manta. ¿Quién es la boca? No sé. ¿Eh? No sé. De mi palma. De mi pela. De mi pela, por favor. Mi. Minita. ¿Te lo cuento? Yo sí puedo. ¿Puedo ver esto? A ver. No sé si esto. No sé si esto. Yo sí puedo. No sé si esto. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Más que estar en tu estraje enemigo, profanando tu bien.